Música Sí, siempre esta escuela ha participado en el Once por Todos, no solamente con la cuestión de recibir distintos elementos, sino que también con el personal, con los chicos que son solidarios con la acción y también el equipo docente y directivo. Y este año no es la excepción. No, este año no es la excepción, también van a participar y bueno, ya se está hablando para que esta campaña dé su fruto dentro del establecimiento educativo. Se está tratando el tema de solidaridad justamente, ¿no? Sí, 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 el tema de solidaridad que muchas veces en las escuelas no solamente se aborda las cuestiones de contenido con respecto a las asignaturas, sino que también es una educación integral, o sea, la enseñanza en valor. Y la solidaridad es una cosa muy importante. Y muchos alumnos que no solo que participan colaborando, sino que también tienen sus necesidades. Y sí, la verdad que es una población escolar que viene a nuestra institución con muchísimas carencias, ¿no? Bueno, principalmente lo que son los calzados. Porque vienen de barrios muy alejados de la escuela y bueno, cuando llueve se torna muy difícil porque la caminata, se mojan las zapatillas y bueno, y solamente tienen un solo par. Y estas cuestiones del calzado es sumamente importante conseguirles. ¿Y tenían necesitando calzado principalmente? Y en este momento calzado. Calzado y no solamente eso, también artículo limpieza, porque es un edificio compartido con la escuela primaria y que lleva muchísimos elementos de esa naturaleza. Bueno, la escuela de Chachino también, ¿no? Trabajando a la par. Justamente la población escolar la compartimos. Los hermanitos nuestros cuando crecen van a la secundaria. Y bueno, acá estamos en un contexto de vulnerabilidad social y económica y se nos hace imprescindible la solidaridad de todos. Los chicos en invierno no vienen a clase porque no tienen calzado, sobre todo los chiquitos del turno tarde. Y bueno, la colaboración es muy importante. Colaboran mucho los chicos que vienen a la escuela, papás que vienen a la escuela y también el resto de la comunidad. Pero el 11 por todos, la verdad, que nos da una gran mano. Y en este momento, con la crisis por la que estamos atravesando, nos vendría re bien que nos vuelvan a ayudar. La comunidad de las zonas es muy solidaria también. Sí, las zonas es muy solidaria. Sí, sí. La verdad es que vendemos muchas rifas. Ahora estamos implementando una para la colación de sexto grado. Colaboran todos, mamá, papá, por humilde que sea, colaboran con la escuela. Pero también nos gustaría que otros sectores también pudieran acercarse y que tienen más facilidad económica, como para ayudarnos a solventar esta crisis. También nos gustaría que pudieran colaborar con nosotros. ¡Feliz Navidad!